Hola, muy buenos días mis queridos amigos de YouTube. En este video tutorial de Electrónica Sánchez Tutoriales traemos un amplificador de la marca Bois BZ4000. Este amplificador nos llega con la típica falla de que está entrando un canal en protección, o sea, el amplificador está en cortocircuito, está totalmente en cortocircuito, es un transformador toroidal, vamos a hacer algunas pruebas en este amplificador, ya que nos llega de otro taller, que ya le estuvieron chequeando algunas partes, como dije es un amplificador de dos canales, dos canales, da unos, entrega una potencia de 400 watts, 400 watts RMS por cada canal, ya que utiliza 10 transitores por el canal, pero de los 10 transitores, hay dos que trabajan como driver y ocho son de salida. Tiene un transformador toroidal, de buena potencia, como dije, estos son buenos aluminios, muy buena disipación, con sus respectivos ventiladores, total cuatro. Vamos a encender el equipo, y podemos observar, podemos apreciar que el equipo cuando enciende, enciende con todas las protecciones fijas del protector, podemos mover los volúmenes y todo sigue en protección, el equipo está protegido. Vamos a encender con el bombillo en serie, una lámpara en serie, y vamos a darle a encender, con nuestra lámpara de nuestra serie, que mayormente la pongo en la posición donde va el fusible, podemos ver que enciende la lámpara totalmente en corto, el amplificador totalmente en corto, y vamos a hacer una prueba para detectar donde vienen las fallas, y entre el amplificador, o del transformador desconectando el conector que lleva el voltaje hacia la tarjeta. Y ahí podemos observar que nuestra lámpara de serie, enciende y se apaga, lo que nos indica que esta área está bien, y que el problema está aquí, en el área de los transitores, de la tarjeta amplificadora. Vamos a levantarla, y a simple vista podemos observar, que tienen una resistencia fulminada, totalmente carbonizada, en ambos lados. Es la resistencia de, que van a la, con una mica de 104, de 0.1 pico ferradio, hacia la salida de audio. Vamos a medir nuestros transitores, este equipo utiliza, 10 transitores por canales, 2SA, 19.43 y 2SC 52.00. Podemos observar que los transitores están completamente en corto, cada uno de los que medimos, están corto, de base a colector, y de colector a emisor, totalmente en corto circuito. Y eso es lo que nos está provocando la avería, en este amplificador. Podemos seguir midiendo, y seguimos midiendo, y todos están en corto circuito. Podemos seguir midiendo, y los transitores están totalmente, en corto circuito. Estos transitores, vamos a tener que sustituirlos. Este equipo utiliza transitores de la marca Toshiba, Toshiba originales, que no son una gama muy alta en transitor, pero son de segunda, con buena calidad. Vamos a proceder, los transitores están debajo de los aluminios, aquí abajo. Es algo complicado, porque hay que desoldar todos los transitores, para poder sacarlo, y así reemplazarlo. Vamos a encender, ahora que ya quitamos el corto circuito, pero aún la protección continúa, en un canal. Podemos observarlo ahí, que tenemos un canal totalmente bloqueado. Este lado, donde funciona este driver, es el canal que está bloqueado, que está en protección, y vamos a chequear este canal, ya que hemos instalado los voltajes, y ya el equipo está encendiendo, lo único que hay un canal, que está bloqueado. Ya le he sacado los transitores, y podemos observar, que le he sacado los ocho transitores, que están totalmente en corto circuito, y son ocho transitores, solamente dejé los dos, que trabajan como driver, y vamos a proceder, a cambiar estos transitores, son 19.43, 52.00, ya lo he puesto, los transitores, vamos a ponerle, pasta térmica, muy importante, la pasta térmica, para que la temperatura, de los transitores, avance rápidamente, hacia el disipador, de calor, y así, los transitores, tengan una buena ventilación, y un buen enfriamiento, y no deje acumular, una gran temperatura, entre los transitores, ya que estos transitores, en la posición, en que están, a un bajo viaje, tienden a calentar mucho, pero con la gran cantidad, de ventilador que tiene, y buenas patas térmicas, esa temperatura, sale rápido, del amplificador, y no permite, que los transitores, se quemen, estos transitores, se quemaron, porque hubo, un alto voltaje, y el equipo, no estaba conectado, a una regleta, de protección, sino que estaba, directamente, conectado, a la red eléctrica, y no pudo, protegerse, de ningún cortocircuito, vamos a continuar, poniendo la pasta, silicón, y recordándote, que te suscribas, a nuestro canal, Electrónica Sánchez, tutoriales, activa, la campanita, de las notificaciones, para que, te lleguen, las notificaciones, cada vez, que subamos, un nuevo video, dale like, y comparte, con tus amigos, y familiares, en tus redes sociales, estos son, los transitores, que ya hemos cambiado, que estaban quemados, en total, son ocho, son ocho transitores, ya aquí, vamos a proceder, a, fijar, nuestro, aluminio, vamos a poner, el aluminio, nuestro disipador, de aluminio, en su posición, antes de todo, vamos a cambiar, las resistencias, y la mitia, que se han quemado, que están, totalmente, carbonizadas, vamos a cambiarla, antes de poner, el aluminio, ya que, es un poco complicado, con el aluminio, puesto, vamos a, a, estañar, vamos a, estañarle, la punta, de la resistencia, siempre, importante, es, retañar, la pieza, que se van a, desordar, para que se haga, más fácil, con nuestro, retrato, lestaño, nuestro, retrato, lestaño, vamos a, proceder, a retirar, todo el exceso, lestaño, que hay, ya de, antiguo, para poder, sacar, nuestra pieza, nuestro, componente, electrónico, vamos a sacarlo, recordándole, que, se suscriban, a nuestro canal, para que nos brinden, su apoyo, electrónica, Sánchez, tutoriales, siempre, le estaremos, subiendo, videos, para que, se intruyan, mejor, en el, en el, mercado, de la electrónica, y así sepan, cuando compra, un equipo, esta es la, aplica, que es, de 0.1, pico, farradio, a 250 voltios, y vamos a proceder, a retirar, la resistencia, que es, esta resistencia, que está, fulminada, totalmente quemada, es de, 10 ohmio, a 2 vatios, 10 ohmio, a 2 vatios, vamos a continuar, limpiando la área, donde estaba, la resistencia, para poder, soldar, la nueva resistencia, y, la nueva mica, el nuevo capacitor, limpiando bien, el área, con mucho cuidado, vamos a proceder, a quitar la otra, ya que son dos, como le dije, vamos a proceder, a quitar la otra, mucho cuidado, de, no maltratar mucho, la línea del equipo, podemos observar, que está, también, totalmente, carbonizada, esta resistencia, y esta mica, van a la salida, de audio, desde el negativo, hasta el positivo, de la salida, del amplificador, por eso, se ha recalentado, porque, el amplificador, tenía un corto, y estaba, conduciendo, electricidad, corriente, DC, por la salida, de audio, y no debe ser así, ya hemos desoldado, vamos a poner, la resistencia, nueva, y podemos observar, vamos a poner, la base, que agarran, la tarjeta, y, parte del aluminio, del disipador, hay que tener en cuenta, que este amplificador, no utiliza, aislante, en los transitores, ya que los disipadores, hacen contacto, directamente, entonces, debemos tener cuidado, al poner esta base, que se sujeta, la tarjeta, hacia el gabinete, o las cajas, del amplificador, utilizan unos separadores, despláticos, para aislar, completamente, del disipador, de aluminio, de los transitores, entonces, vamos a, poner el soporte, y vamos a proceder, a apretar, todos los tornillos, para luego, fijarla en su lugar, y aquí hemos, puesto la base, vamos a soldar, los transitores, algunos pines, que nos quedaron, sin soldar, vamos a soldarlo, para soldar, bien, nuestros transitores, brindanos, brindanos tu apoyo, suscribiéndote, a nuestro canal, electrónica, sánchez, tutoriales, brindanos tu apoyo, danos un like, y comparte, con tus amigos, y familiares, es solo lo que te pedimos, aquí hemos observado, que hemos ya, terminado de, retañar, todos los transitores, uno por uno, con mucho cuidado, siempre con la línea, que no se destruya, con nuestro cautín, o nuestro soldador, ya que muchas veces, estos transitores, estos amplificadores, traen un circuito, impreso, muy, muy sencillo, ya que son amplificadores, que no son de una, gama alta, en calidad, son, de media gama, en gama media baja, en calidad, no tienen una calidad, al 100%, luego de terminar, de soldar, los transitores, siempre es recomendable, limpiar con tinel, toda el área, de la soldadura, y toda el área, de la tarjeta, del circuito, impreso, ya que no quede, ninguna partícula, de estaño, o recibo de estaño, a cual no pueda provocar, un cortocircuito, en nuestro trabajo, así que, luego que también, limpiamos con tinel, vamos a proceder, a darle temperatura, con el heater, ya que el tinel, en este tiempo, no viene al 100%, tinel, ya hemos armado, hemos puesto nuestra bocina, nuestros altavoces, y vamos a proceder, a hacer una prueba, de sonido, con el amplificador, vamos a encenderlo, y lo hemos encendido, entró en protección, y podemos ver, el equipo, entró en protección, y podemos ver, el consumo, vamos a mover el consumo, está perfectamente, darle like, comparte, está perfecto, está perfecto, perfectamente, nuestro equipo, vamos a encender de nuevo, vamos a ver que el equipo, quedó perfectamente, vamos a, encender nuestro equipo, de nuevo, ya lo hemos encendido, esperamos que se vaya, la protección, perfectamente, se ha ido la protección, y ahí lo hemos apagado, ya nuestro equipo, está en perfecto estado, en perfecta condición, dale like, y comparte, con tus amigos, y familiares, muchas gracias, esta fue la reparación, de este amplificador, tiene buenos aluminio, es un amplificador, peseta, de unos 4000 watts, dice, RMS, pero en verdad, son 800 watts, en total, 400 watts, por canal, ya que utiliza solamente, 8 transitores, por canal, suscríbete, a nuestro canal, electrónica, Sánchez, tutoriales, para que reciba, las notificaciones, cada vez que subamos, un nuevo video, muchas gracias, y que Dios lo bendiga, y pasen feliz día, en final, la notificación, y que es un esfuerzo, es un espacio, de nuevo, y que es un espacio, y,